¡No me trajo tantito money! ¡Felicidades y que tengan un feliz día aquí en los United States! ¡Ok! ¡Nosotros continuamos el primer zapateado de la noche! ¡El Pueblo de la República! ¡No me trajo tantito! ¡No me trajo tantito! ¡No me trajo tantito! ¡Nosotros continuamos el primer zapateado de la noche! ¡No me trajo tantito! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Esto se va, filmado hasta Sacapala! ¡Hola! ¡Es noche, marocho! A todos los que nos acompañan de por allá ¡Hijo, Juan Francisco! ¡Hijo, Juan Francisco! ¡Hijo, Juan Francisco!